¿Es Alejandro, o mejor conocido, secular y artísticamente Omairi cristiano? Desde hace algunos meses, Omairi ha estado en la palestra cristiana como secular. Para muchos, su arrepentimiento es real, mientras que para otros no. Pero, ¿es realmente evangélico? ¿Qué dicen sus hechos, sus actitudes? A veces solemos juzgar a las personas por sus hechos, pero no conocemos qué hay detrás de esa persona. Omairi ha tenido diversas entrevistas, en donde habla acerca de su fe y su conversión. ¿Qué va a estar cambiando tu vida? La cambió, la cambió y la sigue cambiando. Recientemente hizo una colaboración con Redimido, el tema lleva por título Filipenses 1-6. El video fue subido al canal oficial de Redimido y con tan solo dos semanas cuenta con más de 6 millones y medio de reproducciones. Alejandro, dale. Ya como cantante cristiano, Omairi lanzó tres canciones, las cuales llevan por título Hambre. Nos persiguen por nuestra alma y nuestra sangre. El diablo está haciendo que a mí me dé hambre. Los cristianos mandan demonios para los mangles. Cristo conmigo. Su justicia es tanta que las cobra cara. Nuestro negativo no llega porque Cristo está conmigo. Lo acepté y se me fueron todos los amigos. Y donde están. Luego de esto, como es normal, Omairi suele borrar las publicaciones de su cuenta de Instagram y subiendo así las imágenes de su nuevo álbum secular titulado La Bestia. Este álbum lo estuvo trabajando durante mucho tiempo y el tiempo de ser lanzado ya estuvo. El cantante señala que el álbum sería lo último que haría securalmente para dedicarse completamente a Dios. Es decir, que Omairi tenía ese endeudamiento, por así decirlo, con una compañía, el cual estuvo trabajando durante un largo plazo y esa sería la manera de pagar sus deudas y poder ser libre en el término de ya no trabajar con ellos. Por otra parte, el cantante también ha hablado de que está trabajando en un álbum cristiano titulado Genelixir. Como podemos notar, el nombre está basado en el libro de Génesis y Apocalipsis. ¿Qué podemos hacer por Omairi, Alejandro? O mejor dicho, ayudarle. Pues orando por él, orando por su vida y que sea Dios el único juez, ya que es una bendición tenerlo de nuestro lado sirviéndole a Dios. Como tú has puesto tu confianza y tu salvación por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario y por la sangre que derramó para perdonar todos tus pecados y ser salvo, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Levanta las manos y alaba a Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!